En Málaga son cuatro los incendios forestales declarados frente a los que han estado trabajando cerca de 500 efectivos. Sus focos han estado en Mijas, otra vez Mijas, por cierto, Estepona, Benavís, Cártama. El de Mijas ha quemado las fachadas de varias viviendas. El último dato que hemos visto hasta ahora, Mijas en directo, está allí Brígida Gallego, buenos días. Decimos, el último dato indica que los fuegos de Mijas, Benavís y Cártama están controlados y que el de Estepona ha incluso extinguido ya con tareas de refresco. Esto es así, Brígida, buenos días. Efectivamente, buenos días. El de Estepona está controlado y el de Mijas estabilizado. El de Cártama solamente duró unas horas y rápidamente fue extinguido. Pero efectivamente, como comentas, fue la de ayer una tarde complicada con cuatro fuegos simultáneos en la provincia de Málaga. El primero, el de la Cala de Mijas, donde estamos aquí en la urbanización Betania. Bueno, varias personas, varias casas fueron desalojadas de manera preventiva ante la cercanía del fuego que está muy cerca de la urbanización Betania, donde nos encontramos. También fueron desalojadas personas de una urbanización cercana que se llama Lagar. Este fuego de Mijas durante varias horas, durante cinco horas concretamente, alcanzó el nivel uno de emergencias. Poco después de conocerse este incendio de Mijas apareció el de Estepona, más tarde el de Benavís y, como hemos dicho, el de Cártama, que fue muy breve. Un medio millar de efectivos de Infoca, de bomberos, han estado trabajando durante toda la noche sobre estos incendios. Y esta mañana se ha presentado tranquila aquí en la provincia de Málaga.